Bueno, pues victoria completamente solvente del Real Madrid, 2-0, exhibición de Bellingham, golitos de Rodrigo y del propio Bellingham, vamos a comentarlo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi resumen de lo que ha sido ese debut del Real Madrid en la Liga, con esa victoria por cero tantos a dos contra el Atleti de Bilbao en un partido, bueno, pues que quizás no ha tenido mucho brillo ofensivo, pero que ha sido totalmente manejado, controlado, dominado por un Real Madrid que ha estado muy serio, que ha estado muy atento y que ha aprovechado más bien un par de picotazos que ha habido en el área contraria para llevarse un partido que ha solucionado en los primeros minutos y repito que desde el primer minuto, que ha solucionado en dos ramalazos, digamos, muy seguidos, hacia la mediada de la primera parte y que no ha sufrido en ningún momento. El tema preocupante es que Militao se ha retirado con una aparente lesión de rodilla, que por el lenguaje corporal, por su reacción, por la de sus compañeros, pues hacen temerse lo peor, ¿para qué nos vamos a engañar? Iremos viendo qué es lo que tiene, a ver si se queda en un esguince, porque la pinta del lenguaje corporal era de que se había podido dejar ahí como Courtois la rodilla en un lance en la segunda mitad, que bueno, ha pisado mal, se le ha ido un poco la rodilla, en fin, la pinta es la peor, porque cuando una lesión así viene solo y la gestualidad que ha tenido, a ver si en el spin-off que sale en un rato podemos avanzar un poquito en eso. Empezamos con la alineación, como siempre, porque bueno, tiene algo interesante, yo pensaba que iba a jugar Kroos, por ejemplo, pero bueno, pues Ancelotti ha hecho lo que, no sé si lo que tiene que hacer, pero sí una de las cosas donde puede elegir, y como llevo tiempo diciendo, tiene que encontrar con el ajuste que hay ahora mismo de la plantilla, digamos, o desajuste en algunas cosas, yo creo que el mayor número de fórmulas en las cuales, pues Rodrigo, Valverde, Chuameni, Camavinga, Bellingham jueguen, de esos cinco tíos, pues que jueguen, y ha puesto a todos directamente, con los cuatro en el centro del campo, y luego, pues bueno, pues con Rodrigo de falso delantero, como queramos llamarlo. Al final, Chuameni y Camavinga, pues se han repartido en algunos tramos la salida de balón, han jugado en paralelo en muchas ocasiones, y ha habido muy buen escalonamiento también, con Valverde haciendo cosas desde la conducción, con Bellingham, que ha sido el mejor del partido, aportando sin balón y con balón para meter últimos pases, para bueno, darle otro dinamismo, también con su calidad técnica sacado al Real Madrid ahí muchas veces, bueno, son cosas que tiene que ir trabajando el Real Madrid, obviamente, o sea, no es fácil este cambio de modelo, pero una de las cosas que nos ha dejado este centro del campo es un equipo súper reactivo, un equipo que, sobre todo en la primera mitad, pues bueno, con todo el equipo, porque la defensa empujada por Militao y por Álava y por los dos laterales tan buenos que hay en eso, ha defendido muy hacia adelante el Real Madrid, ha abortado, pues lo que se puede esperar de un Atleti de Bilbao contra el Real Madrid, y más en el primer partido, un sábado por la noche en San Mames, que es el mítico inicio de estos de intentar meterte contra tu portería, tal, no, el Madrid ha jugado muy lejos del Unin, el Madrid ha recuperado bien la pelota alta en algunos momentos, ya lo hablaremos con Sopra, que el martes vuelve el podcast, que habrá mañana también tres lecciones, por cierto, creo que el Madrid, aparte de, bueno, tener una reunión de futbolistas muy preparados físicamente y técnicamente incluso para la recuperación, creo que ha estado bien puesto en el campo, creo que sabían lo que tenían que hacer y bueno, pues de hecho el primer gol del Madrid, el gol de Rodrigo, viene de una recuperación alta, creo que dirigida por Carvajal en este caso, pero vamos, que el Madrid ha estado súper atento, súper dinámico en cuanto al trabajo sin balón, en cuanto a intentar atacar y sobre todo, repito, en llevar el partido a los términos que tenía, que quería, vamos, llevamos toda la semana o desde el miércoles, desgraciadamente, o el jueves, hablando del tema de quién va a ser el sustituto de Courtois, que parece el favorito, luego lo tocamos en el spin-off, pero bueno, hoy podía haber jugado de portero cualquiera, que hubiera dado igual porque apenas ha concedido ocasiones, ha defendido bien para centros laterales que ha podido poner el Athletic, han jugado lejos, las segundas jugadas se han controlado perfectamente, en fin, bueno, un partido muy serio del Real Madrid, muy solvente y de manual, ¿no?, para intentar competir barra ganar esta liga. Ofensivamente, pues bueno, ofensivamente no ha habido gran cosa, en mi opinión no ha habido gran cosa, los dos goles son dos situaciones un poco aisladas o no relacionadas, digamos, con el juego de ataque, aunque la recuperación alta no deja de ser juego de ataque y luego el gol de Bellingham, pues es una jugada de balón parado. Por cierto, mira, ya se aprovecho para comentarlo, no ha jugado cross, luego al final del vídeo comento algunas cosas, pero esto ya lo soleamos decir el año pasado, que ponga otro tipo los centros, o sea, ha habido tres corners en la primera parte, dos desde el lado que ha puesto Rodrigo, una, pues la ha sacado, y está para rematar Bellingham, que había metido medio mal Unai Simón al segundo palo, en el primer palo ha rematado Alaba una y luego desde el otro lado Alaba la ha puesto al pie de Bellingham en el gol, que luego Bellingham tiene la suerte de los grandes, que incluso dándole mal le sale un disparo imparable, pero eso hay que revisarlo claramente, o sea, pelota parada, creo que cross en los corners no, creo y los datos están ahí, no es lo que era, y aunque juegue cross, que yo creo que jugará otros partidos, sin duda, pues yo solo lo mantendría con estos lanzadores, sinceramente. Al final, ofensivamente, lo que os decía, ha faltado, ha faltado algo, Vinicius ha estado más por dentro y Vinicius hoy ha sido absolutamente anulado por Vivian, especialmente, creo que la ha defendido muy bien y sin muchas ayudas, hay muchas situaciones, mañana seguramente lo revisemos más, en las cuales, bueno, pues Vinicius entra por otro perfil, entra más centrado, es un proceso de adaptación y de desnaturalización en un principio igual del futbolista, pero es cierto que, salvo una jugada que ha hecho, pues que ha estado a punto de marcar un golazo tremendo, girándose muy bien, luego dejando sentado a otro, ha estado sometido, Vinicius hoy realmente, incluso en alguna situación creo que ha estado un poco, como es normal, las estrellas son así, él es el jefe del Real Madrid, ha estado un poco egoísta, no ha levantado la cabeza en algunas situaciones y repito, muy, muy contenido Vinicius, que hoy literalmente ha sido un mago de una, de un truco, uno le ha salido y el resto, muy sometido, Rodrigo, bueno, pues ha tenido el oportunismo del gol, pero al Real Madrid le ha costado mucho, no ha habido muchas llegadas a línea de fondo, apenas ha habido centros, es cierto que para qué va a haber centros si tampoco había un delantero, o sea, en ese sentido es coherente con lo que ha planteado, y bueno, pues en la segunda parte, quizás sigue estando absolutamente controlado el partido, no ha habido ninguna oportunidad de crecida del Atleti de Bilbao, echa un pelín más en falta que se saliera un poco más a la contra, quizás ha habido un par de medio acciones, quizás lideradas desde la conducción de Bellingham y buenas jugadas, o alguna en un robo que, por ejemplo, pues en esa Rodrigo se la ha echa un poco larga a Vinicius, en fin, he echado un poco más de amenaza en la segunda parte, pero repito, todo Real Madrid, el partido no ha peligrado en absolutamente ningún momento, el nivel de concentración se ha mantenido bastante estable incluso después del 0-2, así que, insisto, partido solvente, o sea, partidos muy solvente, me ha recordado mucho casi a la frase de Zidane, ¿no? Bueno, nosotros vamos a defendernos bien, a estar concentrados, a estar atentos, que alante alguna meteremos, que tenemos mucha calidad, venía a decir Zidane, pues hoy ha sido eso, con mucha efectividad, arriba seguramente, y bueno, pues primera victoria del Real Madrid, cositas aquí a comentar, pues el partido de Bellingham, bueno, las redes sociales obviamente estaban echando humo, es un futbolista muy, muy especial, que hoy ha pesado en muchas acciones, la finalización, con ese gol, ha metido un par de pases clave, mañana lo revisaré, porque eso, las estadísticas al momento no son tan precisas, o al menos en mis proveedores, pero en la primera parte ha recuperado un montón de balones, en duelos en suelo, aquí incluye con y sin balón, ha ganado 13 de 15, ha hecho 3 o 4 regates, o sea, bueno, y ha enseñado que es un jugador que puede acelerar una jugada desde el pase, desde la conducción, a campo abierto, en espacios más cortos, tiene una habilidad tremenda para también desde su habilidad, con el manejo de balón, hacer cosas, bueno, es el paquete completo, o sea, el vídeo que hacía aquí sopra sobre la reunión de talento, habilidad, físico, mentalidad, es rara vez vista en un centrocampista, y bueno, tiene todo absolutamente para ser una estrella absoluta del Real Madrid, de la Liga y del Fútbol Mundial, y este es uno que ni adaptación ni pollas, o sea, este va a jugar, este va a jugar titularísimo, y bueno, con actuaciones hoy, para mí ha sido el mejor del Real Madrid, con clara diferencia, en un equipo que ha rayado un buen nivel, casi todas las acciones de calidad diferencial las ha puesto Jude Bellingham hoy, y repito, en diferentes partes, y luego eso, además, con mucho trabajo sin balón también, y con mucha ayuda. El once que ha puesto hoy el Real Madrid, ojalá que Milita, pues, se quede en un susto, es el once más físico, seguramente, que puede poner, porque incluso, como hablábamos, los laterales son gente que va hacia arriba, son gente que empuja, y los cuatro del centro del campo, bueno, pues, qué decir, ¿no?, de los cuatro del centro del campo, más los dos brasileños, que es cierto que, bueno, Quini cada vez ayuda menos, como es normal, su condición de estrella, pero vamos, que es un buen modelo para someter a muchos equipos, este que ha utilizado Biancelotti, me ha gustado mucho, quería comentarlo, el partido de Álava, me parece que ha defendido muy bien algunos centritos del Atleti Bilbao, en salida está muy bien, ha ayudado hacia que el Real Madrid sacara la línea muy bien, y bueno, me apetecía comentarlo de Álava, ya digo, que ha sido un partido en el que, más allá de Bellingham, creo que cuesta destacar a uno especialmente, y luego lo de Modric y Kroos, bueno, yo me he levantado justo para el partido, cuatro y media de la mañana, aquí no saca cuando ha empezado, y no he visto reacciones a la alineación, entiendo que habrá habido Algarabía, yo no creo que, sobre todo, de Kroos vaya a dimitir, creo que Kroos va a tener partidos de titular, y bueno, Modric ha salido en la segunda parte también, ambos han salido en la segunda parte, han tenido buenas cositas, creo, y bueno, o sea, en otras zonas del campo, igual no se le puede discutir tanto a Ancelotti, porque no, hay lo que hay realmente, no ha jugado Brahim, no me sorprende, ha tenido 10-15 minutos José Lu, no me sorprende, es, o sea, no me creo lo que dices porque veo lo que haces, Ancelotti hablaba ayer de lo que aporta José Lu, lo que aporta Brahim, ya os dije, me sorprendería que fueran titulares, bueno, en fin, el italiano muchas cosas será, buenas y malas, gilipollas, ya digo yo que no es, pero bueno, buena presentación del Real Madrid, muy buena diría, en un ratito el spin-off y a rezar por Militao porque si es lo que parece o si es el peor escenario que parece, pues estamos hablando que de una temporada para otra pues has perdido a tu mejor, a tres de tus mejores jugadores, el último Benzema es una pérdida comparado con quien ha venido para sustituirlo, pero lo de Militao unido a lo de Courtois es que sería tremendo, es que sería perder al mejor en su posición del mundo y a un tío que lleva dos años y medio que, salvo algún momento de estos de que se sobrecalienta el cerebro, no te ha bajado del top tres o cuatro de centrales, igual las posiciones es más clave, así que... a tocar un poquito de madera. Gracias por estar ahí, espero que os haya molado y nada, victoria y a mamar.